...canta, no solamente él, canta usted en su casa, toda la gente que está aquí en el estudio, la tribuna, déjame intentar, Carlos Mata, de Tebón, por Dios, vamos! Déjame intentar, conquistar, papá, me matan las ganas, me matan las ganas, quiero recordar, robar tu corazón, y hacer lo muy mío, y hacer lo muy mío. No sé qué te vistes, de amores pasados, y si estás conmigo, que nunca está bajo, déjame creerte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar, déjame terminar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Déjame saber, que tengo otro amor, y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder, más en realidad, mi máximo sueño, mi máximo sueño, que tengo otro amor, y que es para siempre. No sé qué te vistes, de amores pasados, y si estás conmigo, que nunca está bajo, déjame tener, que como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Carlos Mata fuerte el aplauso Gracias Carlos, muchísimas gracias Gracias a ti Marcelo, de verdad gracias a ti, a todo tu equipo A todos los que he trabajado estos días A Bobby, al Loco de Leo, a toda la banda, la banda completa